Este video es presentado por Rex, Ilustración y Tattoo, Memorias, Restauración Fotográfica, Games Plays, el lugar de los videojuegos, Horrors Plays, el lugar del terror. El fin de semana ya está aquí y con él llegan las recomendaciones para ver en casa. Esta semana hemos elegido la plataforma Movie para hacer una selección de películas con las que puedes armar un maratón incomparable. Así que prepara tus palomitas y ponte cómodo porque comenzamos. Número 1. I love you Philip Morris. Steven es un hombre que tiene una familia formada por su esposa y su hija. Es un policía en Virginia Beach que toca el órgano de la iglesia como parte del coro. Y curiosamente, se hizo policía solo para poder descubrir el paradero de su verdadera madre. Alcanzado este objetivo, fallido pero alcanzado, se muda a Texas para vivir el sueño americano. Pero hay algo de sí mismo que solo él conoce, algo que ha existido desde siempre. Él es gay. El secreto ha sido hábilmente guardado gracias a su peculiaridad y astuta forma de ocultar la verdad. Pequeñas mentiras para conseguir grandes cosas y ser feliz. Después de un fatídico suceso, Steven adquiere cierta lucidez sobre su vida. En sus palabras, aquel acontecimiento fue una epifanía. Un momento en el que decide vivir como realmente es. Una vida en la que su preferencia sexual no sea un secreto, sino una realidad. I Love You Philip Morris está basada en la vida del estafador e impostor Steven J. Russell, que en esta ocasión fue retratada como una comedia que nos inserta en una vida conservadora, para luego colocarnos solo por un momento en el cliché de la vida gay y después volvernos a sacar para enseñarnos que cualquier persona, en cualquier momento, con diferentes profesiones, diferentes formas de ser y de actuar, puede ser gay. 2. Los Buenos Modales Clara Macedo es una solitaria enfermera que comienza a trabajar para la adinerada Ana durante los últimos meses de su embarazo. De manera inesperada, se forja un fuerte vínculo entre ambas, a la vez que la madre del futuro niño de nombre Joel comienza a presentar una serie de comportamientos que van desde lo extraño hasta lo macabro. Los Buenos Modales es una fábula fantástico-terrorífica que, de una manera sorprendente, va cambiando de género, de tono y de ritmo, con la misma soltura y ligereza con la que aparecen en pantalla referencias a directores tan disimiles entre sí, como Robert Bresson, David Cronenberg y Roman Polanski. Entre los comentarios sobre el choque de clases, el erotismo lésbico y el horror bajo la luna llena que se presentan de una forma arriesgada y provocadora, sobresale con violencia la poderosa historia de amor incondicional de Clara y Joel, no solo invalidando fácilmente el argumento ególatra de que el amor por un hijo consanguíneo posee una superioridad frente al que se tiene por un vástago adoptado, sino también mostrando al amor materno como la potencia vital que le brinda a los niños la valentía para enfrentarse a un mundo oscuro y hostil. 3. Los Fuertes El director chileno Omar Zúñiga retoma la premisa de su cortometraje San Cristóbal para expandir la historia de Lucas y Antonio y con ella elaborar su primer ejercicio de largometraje. Protagonizada por Samuel González y Antonio Altamirano, quienes repiten sus personajes del mencionado cortometraje, la película sigue los pasos de Lucas, un joven arquitecto que visita a su hermana Catalina en Niebla, una remota localidad costera de la provincia sureña de Valdivia en Chile, antes de partir a Canadá donde vivirá un par de años para estudiar gracias a una beca que ha obtenido. En este pueblo sostenido económicamente por la tradición e industria pesquera, Lucas conoce a Antonio, el contramaestre de un barco pesquero que resulta ser también el nieto de la mujer que ayuda en la limpieza en la casa de Catalina. Su inmediata atracción da paso a un romance que los guía hacia nuevos horizontes y a territorios insospechados de su adultez. La película hace del ambiente húmedo y boscoso el refugio perfecto para la sensual e intimista relación de Lucas y Antonio, que destaca por una química y complicidad que trasciende la pantalla, y de la que es necesario resaltar la madurez de sus decisiones para alcanzar su añorada independencia, mientras dan forma con pasión y ternura a una inolvidable historia de amor. Este tratamiento que recibió la romántica anécdota desde su concepción en papel, responde a una necesidad personal del cineasta por contar historias alejadas de la tragedia que prima en los filmes centrados en relaciones sexoafectivas entre personas del mismo sexo. Número 4. Una niña. El director Sebastian Lifshitz continúa con su compromiso de dar visibilidad a la comunidad queer. Ahora con una niña, el cineasta se acerca finalmente a las infancias trans, un tema que aún se mantiene como tabú. Cuando crezca seré una niña, este es el deseo continuamente expresado por Sasha, una pequeña de 7 años que junto con sus padres se ha enfrentado a una incansable lucha de entornos hostiles para que se respete su identidad de género y no se haga uso del sexo que le fue asignado al nacer como un arma para coartar su libertad. En este documental, que también podríamos describir como un ensayo sobre una relación materno-filial, es profundamente conmovedor apreciar en Sasha el dolor que le provoca asistir a un colegio en donde todo el tiempo se le intenta obligar a asumirse bajo una identidad de género que no es la suya. Alejado de los excesos melodramáticos y de la explotación del sufrimiento en el que fácilmente cae el cine sensacionalista, el director decide acercarse al inicio del viaje de transición de Sasha desde la compasión, el respeto y la sensibilidad. Aunque el documental expone no solo la falta de información sobre el tema y la forma en la que las instituciones educativas rechazan tajantemente la disforia de género y no luchan por la integración al colectivo académico de todo individuo, no es un ejercicio que se dedica a esgrimir argumentos para discutir teorías sobre el género, sino que se decanta por mostrar un relato profundamente humano y cariñoso que apela a la empatía. Número 5. Carol. Una mujer rubia con un abrigo de piel entra a una tienda departamental buscando una muñeca especial para obsequiar. Deja su dirección anotada en un papel para que se la envíen y se marcha. Esta sencilla anécdota sirvió de inspiración a la escritora Patricia Highsmith, quien vendía muñecas en el área de juguetes de un gran almacén durante la Navidad de 1948 para escribir su novela lésbica El precio de la sal, firmada en su momento bajo el seudónimo de Claire Morgan debido a la temática de la obra considerada indecente en aquella represiva época y que fue reeditada décadas después y afirmada con el nombre real de su autora y bajo el nombre de Carol, título con el que llegó su adaptación cinematográfica a cargo del sobresaliente director Todd Haynes. Carol es la historia de amor prohibido que surge entre Therese, una aspirante a fotógrafa que trabaja como empleada del departamento de juguetes en un gran almacén, y Carol, una sofisticada mujer en proceso de divorcio que busca una muñeca para obsequiarle a su hija. Su encuentro casual ante el aparador de la tienda genera una química instantánea y una atracción imparable. El accidental olvido de los guantes de Carol en el mostrador del establecimiento es la excusa perfecta para que días después las mujeres vuelvan a tener un contacto del que nace una relación de amistad que evoluciona hasta convertirse en una apasional relación. La pareja se complementa a la perfección a pesar de la clara diferencia social, pero deben mantener su relación en las sombras debido a la restrictiva sociedad neoyorquina de los años 50. Además, Carol se enfrenta al hostigamiento de su esposo para que regrese con él y a la posterior demanda para conseguir la custodia total de su hija recurriendo a una cláusula de conducta inmoral. Carol está muy lejos de ser solo una cinta sobre la orientación sexual de su protagonista. Se trata de una declaración sobre el marginal estatus de la mujer en una sociedad injusta construida sobre un esquema de valores caducos. El director Todd Haynes nos regala una película seductora y vibrante sobre el amor y la felicidad, sobre la culpa y las mentiras que interfieren en la fidelidad a uno mismo y la búsqueda de integridad, sobre hacer frente al rechazo y la represión en una época donde ser homosexual era un pecado y un crimen sin perdón. Con uno de los mejores finales que se han podido ver en años, sutil, sin aspavientos ni pirotecnia sino contenido y sugerente, como el encuentro de dos miradas y una sonrisa provocada por la esperanza de pese a todo y a todos poder tocar la felicidad, Haynes pone broche de oro a una obra mayor dentro de su filmografía que por supuesto ya tiene el adjetivo de imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!